¿Tú me has jugado últimamente? Sí, sí, bueno. Sí, es un montón de diputados en el dinero. Ay, sí. Ay. Vamos a casa. ¿Qué? ¿Venina? Buenas. 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 Puede que eso sea una buena arma para convencer, yo te lo prometo. Yo voy a dejar un tiquete con malicia. Pues yo, pero eso es tan fácil de convencer. Sí, sí. ¿Un cigarrito ahí? No. Un cigarrito, hombre, ahí. Te lo cambio para darme hielo. Un cigarrito, hombre. Lo tengo. Ya, yo quiero perfumar nomás. ¿Eh? Qué papo. Un cigarrito. Yo te estoy diciendo que no tengo. ¿Qué problema tienes? No, ninguno, tío. Yo me sé, tranqui, 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 ¿vale? No quiero problemas, ¿verdad? Vale, tampoco, pero te estoy diciendo que no tengo. Estoy de fiesta, hermano. No, no. No, no. ¿Qué vas a dar un cigarrito, tío? Ya. Ya. Está bien, bueno. Eh, ojito. Gracias. Mira, tenor, me quiero. Guay, mira. Vale. Buen rollo, ¿verdad? Sí, me dañe. 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 Yo tengo otro. Sí, me dañe. 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 No te pongas así. Pero tú bien sabes qué es ese tío. ¿Qué mío? Si te saco un cuchillo, se mete contigo, va a hacer cualquier cosa que me tengo que meter yo a pelearme. ¡Cayo, quieta! ¡Shh! Que te calles, tío. ¡Shh! 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 ¿Qué pasa, pareja? ¡Venga, que bonito el amor, ¿no? ¿No? ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡A donde vas? Venga, sacando... Me suda la polla. Saca las cositas del bolsillo, venga. ¡Ey! 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 ¡Eh! ¡Venga, rapidito! ¡Me suda la polla! ¡Rapidito! ¿Qué? ¿Cómo que qué pasa? ¿Tú quién eres? ¿De la huerta o qué? Son coleguitas, son coleguitas, son coleguitas. ¿De qué, muchachos? Cada uno se busca la vida como puede. ¿Te vas a darme caso, tío? Son coleguitas. ¿Coleguitas de qué? Que son las parejitas, tío. Yo vivo aquí, tío. Él me conoce. Que te calles, tío. ¿Te conoces de qué? ¿Te conoces de qué? Mira. Mira. ¿Pero qué ha sido, tío? ¡Qué mazona! ¿Sabes, Miki? Fijo y huevo. Salvaje ya logramos, salvaje. Salvaje ya logramos. Los niños son los dos, coño, Miki. ¿Tú qué coño haces tú? Te estoy diciendo que te estés quietito y no intentes nada. ¡No, Dios muerdo, te estoy diciendo! Dame el bolsito, ándale. Dame el bolsito. Toma tú, toma, toma. 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 Y después, tranquila. Toma. Y calla, y calla. Miki. Miki. Qué bien es este, Miki? Toma. mark. Coma. ¡Shh! ¡Si la perra quiere! ¡Shh! 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 ¡Que no mire que te va a darle más! ¡Tómala ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí para mí! ¡Dale ahí para mí! ¡Dale ahí para mí! ¿Dale? ¡Poita! ¡Becito para después! ¡Poita! No tienes cigarros ahora... ¿No te quedas un cigarrón? ¿Me está muy raro? El que no da un cigarro se tiene asimutiva, no te dijeron eso en la Placita España, ¿eh? ¡Muchas vedras! ¡Muchas! 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 Gracias. 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 Gracias.